Y por tamborazo, como en mi tierra se escucha, y échale mi Gandhi Arriba Zacatecas y que vida a mi crees, donde se escucha la banda y que me toquen al revés Yo soy de un opa de estudio, yo trabajo desde chico, no conservo la fortuna, no presumo de ser rico Valoro lo que yo tengo, mi trabajo me ha costado, por lo que tengo basta y sobra soy feliz y afortunado Pues en este pueblo chico ya no me hace falta nada, aquí vivo como rico y no me falta la plata Por eso vivo cantando sin pensar en las tristezas, y que viva mi crees, y que viva Zacatecas Y el saludito a mi padrino, Marco Flores Un saludo pa' mis compas, para todos mis paisanos, aquí rifan los billetes que vienen del otro lado Yo me quedo en mi pueblo lindo, que eres Zacatecas, con mi vida, con mi chata, pues espero acá colegas Y en el trabajo de gloria nos veremos otra vez, y que viva Zacatecas Pues en este pueblo chico ya no me hace falta nada, aquí vivo como rico y no me falta la plata Por eso vivo cantando sin pensar en las tristezas, y que viva mi crees, y que viva Zacatecas Puro tamborazo, tamborazo limpio, como en mi tierra se escucha Arriba Zacatecas, y que viva mi crees, y no se escucha la banda y que me toquen al revés No soy bueno pa' el estudio, yo trabajo desde chico, no conservo la fortuna, no presumo de ser rico En el trabajo de gloria nos veremos otra vez, y que viva Zacatecas Y que viva mi crees, pues en este pueblo chico ya no me hace falta nada Aquí vivo como rico y no me falta la plata, por eso vivo cantando sin pensar en las tristezas Y que viva mi crees, y que viva Zacatecas Y puro tamborazo, como en mi tierra se escucha Y échale mi Gandhi